Música Ahora que no estás conmigo, quiero decirte desde lejos Que no estaré pensando en ti, más olvidarte es lo que quiero Que no estaré pensando en ti, más olvidarte es lo que quiero Porque mi amor, tú te burlaste, y tú muy lejos te marchaste Dejando solo mi cariño, lo abandonaste por otro amor Dejando solo mi cariño, lo abandonaste por otro amor Y no regresaré, y no regresaré, a conciliarme contigo Hoy ya tengo otro cariño, que me da todo su amor Y no regresaré, y no regresaré, si has despreciado el cariño Que tú y yo juntos hicimos, tú ya no tienes mi perdón Un buen día Música Ahora que no estás conmigo, quiero decirte desde lejos Que no estaré pensando en ti, más olvidarte es lo que quiero Que no estaré pensando en ti, más olvidarte es lo que quiero Porque mi amor, tú te burlaste, y tú muy lejos te marchaste Dejando solo mi cariño, lo abandonaste por otro amor Dejando solo mi cariño, lo abandonaste por otro amor Y no regresaré, y no regresaré, a conciliarme contigo Hoy ya tengo otro cariño, que me da todo su amor Y no regresaré, y no regresaré, si has despreciado el cariño Que tú y yo juntos hicimos, tú ya no tienes mi perdón Música Música No regresaré, y no regresaré, a conciliarme contigo Hoy ya tengo otro cariño, hoy ya tengo otro cariño, que me da todo su amor Y no regresaré, y no regresaré, si has despreciado el cariño Que tú y yo juntos hicimos, tú ya no tienes mi perdón Música 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 Música